Música Se callando para mi, se que lo tienes ahí, ya me pica la nariz, ya me pica la nariz Se que tienes un montón, en el fondo de jarrón, se me hace agua el morrón, se me hace agua el morrón Música Quiero un poco de jarrón, para pasar la jamón jamón Música Se callando para mi, se que lo tienes ahí, ya me pica la nariz, ya me pica la nariz Se que tienes un montón, en el fondo de jarrón, se me hace agua el morrón, se me hace agua el morrón Música Quiero un poco de jarrón, para pasar la jamón jamón Música 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 Música